Y aunque le duela, voy a seguir viviendo mi vida como me da la gana Me resbala, no importa un bledo que hable que raje de mi Me resbala, no importa un bledo que hable que raje de mi Y aunque le duela, voy a seguir viviendo mi vida como me da la gana Y por eso ram, 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 para Me resbala, que hable que raje de mi Me resbala, que dicen que toco mi jefe Me resbala, que dicen que soy un mantenido Me resbala, que dicen que soy un mantenido Mi título fue comprao Me resbala, que dicen que le pego a lo mío Me resbala, que dicen que mí serés, tepago Me resbala, que dicen que me traigo es bebiendo ¡Me respalda! ¡Estoy muy creída! ¡Puede sentir mi temor! ¡Mi vida como me da la caña! ¡Me respalda! ¡Por que un vero! ¡Que la abres el aire de mí! ¡Por eso ram, ram, ram! ¡Por eso ram, ram, ram! ¡Por eso ram, ram, ram! ¡Por eso ram, ram! ¡Porque Cazalova! ¡Por eso ram, ram, ram! ¡Esta es mi vida y la viviría! ¡A mi manera aunque me equivoque! ¡Es mucho por ti! ¡Quieres tomar decisión! ¡Si no importa lo que piensas! ¡Quieres tener tu control! ¡Si yo veo malo! ¡Si no veo también! ¡Si no es algo malo! ¡Y si salgo que con quien! ¡Tú no quieren azúcar! ¡Yo no quiero sal! ¡Pero mi vida por nadie! ¡Me la voy a marcar! ¡Voy a sentir mi vida! ¡Mi vida como me da la caña! ¡Me respalda! ¡Por que un griego que abre y que va entre mí! ¡Me respalda! ¡Por que un griego que abre y que va entre mí! ¡Y aunque le duela! ¡Voy a sentir mi viento! ¡Mi vida como me da la caña! ¡Por eso ram, ram, ram! ¡Por eso ram, ram, ram! ¡Por eso ram, ram, ram! ¡Por eso ram, 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 ram! ¡Venre bala! ¡Que me gusta la gasolina! ¡Venre bala! ¡Y no señales porque cambias de set! ¡Venre bala! ¡Que dirán que yo soy la otra! ¡Venre bala! ¡Que digan que me la gano suave! ¡Venre bala! ¡Soy una interesada! ¡Venre bala! ¡Que dice que... Me repara, parejas de mi mismo sexo Me repara, se digan que no soy estudiado Me repara, decreción casalón Ojo Este, no deja vivir, yo te indico que la red es tú Eres feliz, que eso se te queda, que eso no Quieres ser pero largo, porque es extensión Si tiene asas y yo, siente chichurro Si tuve en dos, si tuve en dos, si tuve en dos Si tuve en dos, si tuve en dos, si tuve en dos Y aunque le quiera Y viviendo Y algo que me da la caña Me resgalla Por tu humildad Que hable de la gente en mí Por eso Por eso Por eso Por eso Él es planetario Chao, mío El dueño del barco Chao Chao El que dirán Mira El creador de conceptos La gloria de Dios